hola qué tal tenemos una actividad más sobre los números para completar tu actividad de los números tenemos aquí una actividad donde encontramos el símbolo y también el nombre de los números ok en esta actividad es para complementar tu clase de los números obviamente debe haber vocabulario previo para contestar esta actividad y cómo se contesta pues simplemente uniendo las líneas con los nombres de los números a veces es un poco complicado para ellos así que los puedes poner en equipos si tú quieres para que se vayan ayudando entre ellos y no se equivoquen puedes revisar que vayan contestándola bien así que vamos a contestarla permíteles que crucen las líneas no trates de que jueguen tripas de gato porque al final se van a confundir y no van a saber dales chance de que puedan cruzar las líneas ok vamos a la cámara rápida y vamos a contestar esta actividad súper fácil en 10 minutos se pueden tardar si es un tema nuevo pueden llevarse hasta 20 25 minutos dependiendo de la habilidad de tus alumnos yo le he aplicado en tercero y en segundo en terceros han tardado hasta 20 minutos en segundos han tardado hasta 30 minutos casi sin embargo pues también depende de la habilidad de tus alumnos ok bueno pues vamos a contestarla súper rápido y listo así es como queda esta actividad obviamente al ser vocabulario nuevo pues se pueden tardar más tiempo ok al muño algunos niños en segundo apenas están aprendiendo bien a leer entonces se tardan muchísimo tiempo los de terceros ya saben leer entonces solamente es cuestión de localizar el nombre con el número esta actividad va a estar completamente gratis para ti porque estás suscrito si no estás suscrito qué esperas para suscribirte suscríbete para que tengas más actividades completamente gratis para ti y puedas contestarlas para tus alumnos las puedas imprimir y complementar tu clase de inglés esta va a estar en el primer comentario aquí abajito busca el primer comentario que diga teacher youtubero hay un link pícale a ese link y ahí vas a encontrar esta actividad completamente gratis para ti suscríbete deja tu like tu comentario y nos vemos en otro video teachers bye bye